Un cordial saludo, hoy es lunes 9 de octubre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaré hablando particularmente del pronóstico asociado con el Inves 93L, que es un sistema de baja presión que se ha formado sobre aguas del Golfo de México y que tiene una baja probabilidad de convertirse en un ciclón tropical a medida que se mueve hacia el norte y luego hacia el noreste y promete bastante lluvia a través de algunos estados del sureste de Estados Unidos. Pero antes de hablar de este pronóstico, quería comentar brevemente que el Inves 92L continúa con una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical durante las próximas 48 horas a medida que se mueve hacia el noroeste norte sobre aguas abiertas del Atlántico. Las proyecciones de los modelos globales continúan sugiriendo esa trayectoria hacia el noroeste norte manteniéndose lejos sin representar amenaza para la región del Caribe. De hecho, es posible que en unos 7 días se disipe sobre aguas al norte en el Atlántico, aunque es posible que se convierta en un huracán durante los próximos días. Pasemos entonces ahora a la región del Golfo de México, específicamente en la Bahía de Campeche, en donde tenemos este sistema de baja presión que fue designado como el Inves 93L, y las condiciones estarán marginalmente favorables para que adquiera algún tipo de organización ciclónica antes de converger con un sistema frontal que se ubica sobre el Golfo de México. Y según el conjunto de miembros del modelo GFS, vean que aproximadamente en unas 72 horas es cuando posiblemente logre convertirse en una depresión tropical, pero luego se moverá rápidamente hacia el noreste a medida que converge con el frente frío y por el momento parece ser que no llegará como tormenta tropical algún sector entre Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Veamos brevemente el pronóstico de los mejores modelos globales. Comencemos con el modelo americano, el GFS. Vean que durante horas de la mañana del miércoles desarrolla un sistema de baja presión fuerte, quizás una depresión tropical o tormenta tropical hacia el sur de Luisiana, pero luego mantiene esa trayectoria rápido hacia el noreste hasta llevar la zona de mal tiempo cruzando sobre el norte de Florida y Florida-Penhandle. Bajo este escenario, la lluvia más fuerte caería sobre la mitad norte de Florida y regiones del sur de Alabama y de Georgia. También vean la proyección del modelo europeo que también durante horas de la mañana del miércoles tiene un sistema de baja presión hacia el sur de Luisiana, quizás logrando ser una depresión tropical antes de unirse con el frente frío y moverse hacia el noreste rápidamente y la zona de mal tiempo estaría llegando a sectores del norte de Florida, el sur de Georgia y Alabama durante horas de la noche del miércoles. Así que aunque estaremos atentos a la evolución de esta baja presión, lo importante es que los efectos que se anticipan es mucha lluvia desde el miércoles hasta el viernes afectando el sureste de Estados Unidos. El estimado del modelo GFS tiene entre 3 hasta 5 pulgadas de lluvia en sectores del sur de Georgia, Alabama, el norte de Florida y sectores del sur de Carolina del Sur. Para sectores del centro de Florida, entre 1 a 2 pulgadas de lluvia. Y el modelo europeo con una trayectoria un poco más hacia el sur también tiene entre 3 a 5 pulgadas de lluvia afectando la mitad norte de Florida y el sur de Alabama y de Carolina del Sur. Además, la costa oeste de Florida también puede recibir lluvia durante los próximos cuatro días. Estaré atento a la evolución del Inves 93L, por el momento solo es un riesgo de posibles inundaciones locales durante mediados de esta semana. Continúen atentos a Huracán Info para mayores informaciones. Para suscribirse, denle clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del video que dice suscríbete. Luego denle clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.